Este miércoles 18 de noviembre, el alcalde Ramses Torres recorrió varias obras que el Departamento de Obras Públicas del Municipio ejecuta en los diferentes sectores de la ciudad. El adoquinado, la construcción de aceras y bordillos de la calle Juan Pío Serrano del barrio Coloma Román Norte fue el primer sitio en ser inspeccionado por la primera autoridad. La obra que asciende a 24 mil dólares está por concluir. Los moradores del lugar, además de agradecer, solicitaron se implemente el alumbrado y el mantenimiento del graderío aledaño. Rigoberto Llerena, morador del barrio, hizo extensivo el agradecimiento y pidió se acoja el pedido de los vecinos. Queremos agradecerle, queremos expresarle nuestro sincero agradecimiento, la calidad del trabajo hemos estado pendientes, esto se ha hecho breve, no ha tardado mucho. Continuando con la supervisión de los trabajos, los 400 metros de adoquinado con sus respectivas aceras y bordillos, además de dos pozos, cuatro sumideros, que se ejecuta en la calle Esmeraldas ubicada en la Ciudadela Miraflores, registra un avance del 60%. Esta obra, cuyo monto de inversión es de 59 mil 999 dólares, cuyo plazo de entrega es de 90 días, visibiliza el trabajo que la Administración Municipal está realizando. Con imágenes de Darwin Javier Pilamunga, reportó Patti Coloma.